Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Recientemente publiqué un post en mi cuenta de Instagram, La Esquina Literaria RD, preguntándole a ustedes qué videos querían ver en el canal en este nuevo año 2018. Y hubo uno que me pareció muy interesante y es recomendarles o decirles tips para no volverse adictos a comprar libros o para ahorrar dinero o para saber cuándo debes de comprar libros. Porque yo sé que a veces leer es un poco adictivo y tú quieres leer muchísimo, pero quizás no tengas el dinero exacto para comprar los libros. Así que espero que te gusten esas recomendaciones que te voy a dar y vamos a comenzar. La recomendación número uno para uno, saber cuándo vas a comprar libros. Y dos, no vas a dar todo el dinero en libros, es saber exactamente cuándo las librerías o las páginas web de libros hacen ofertas. Yo sé que por ejemplo para San Valentín, para Navidad, para el Viernes Negro y para algunas épocas también que ellos están en baja y que saben que las personas no van a comprar libros, hacen muchísimas ofertas de 25% de descuento, de 50% de descuento. Así que debes estar pendiente a esas páginas de Instagram. También puedes sacar tarjetitas que ellos tienen. Por ejemplo, la librería Cuesta tiene el círculo literario y cada cierto tiempo ya hacen ofertas. Y con esa tarjeta que es totalmente gratis, tú puedes adquirir libros muy muy baratos. Y también saber cuáles páginas web son confiables y a la vez tienen descuentos. También otro tip para aguantarte un poquito y no comprar todos los libros del mundo a pesar de que tengas dinero es contar cuántos libros tú tienes en tu librero y priorizar las lecturas. Por ejemplo, yo tengo como 300 libros. Yo sé que es una cantidad un poco exagerada y yo no debería de estar dando ese tipo de tips. Pero yo lo que estoy haciendo es, bueno, yo compré 5 libros en diciembre. Yo voy a tratar de leer al menos 3 o 4 antes de hacer mi próxima compra en Amazon o en alguna librería. ¿Por qué? Porque si no, siempre va a tener muchos libros y nunca los voy a leer todos. También otro tip para comprar libros muy baratos en la feria de libros, tú puedes hacer una lista a principio de año de 10 libros que tienes que conseguir. Ir buscándolos uno a uno en las librerías o en la feria de libros y pensar exactamente, bueno, voy a comprar este libro y no puedo salir de mi presupuesto. ¿Por qué? Porque sé que a veces vamos a las librerías y nos volvemos un poquito locos, como yo siempre, y decimos vamos a comprar Harry Potter, pero después vemos divergente y después vemos los juegos del hambre y queremos comprar todos los libros. Y no, tenemos que estar seguros de qué vamos a comprar para así no malgastar el dinero y volvernos adictos. También otra forma para leer sin tener que gastar dinero es una, leer en digital. Yo no soy mucho de leer en electrónico porque a mí en particular me duele mucho la cabeza, pero sí conozco muchísimas personas que leen un montón de libros visuales a través de plataformas digitales como Wattpad, que están, por ejemplo, en libros originales de Wattpad, también clásicos u otros libros que son novedades incluso, o si no por PDF, ustedes buscan cada quien por su página y así podrán lograr conseguir libros gratis. Y otra opción es leer a través de bibliotecas. Hay muchas bibliotecas que tienen libros maravillosos, como la Biblioteca Infantil y Juvenil. Esa tiene un montón de libros juveniles, clásicos, contemporáneos, de todo que puedes tener durante dos semanas. Otra recomendación para hacer compras óptimas de libros, busca sus reseñas antes de comprarlo por YouTube o por blogs, o preguntarle a una persona que lo haya leído para saber si les gustó, porque si el libro tiene una mala puntuación y tú lo compras y no te gusta, pues quizás estés malgastando el dinero. Así que antes de hacer una compra monstruosa de libros, trata de ver recomendaciones y todo eso. Así que chicos, hasta aquí es este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, díganme aquí debajo qué les parece el video, díganme recomendaciones para no comprar tantos libros, porque de verdad que yo tengo que controlarme un poquito. Y también, compártelo con sus amigos que compran muchos libros para que sepan que deben de ahorrar y saber cuándo van a comprar los libros. Recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi blog, y que me pueden seguir siempre. También recuerden suscribirse a mi canal, que puedan ver todos los videos que subo, y darle a la campanita que está aquí debajo para que se les notifique cuando subo un video. Así que chicos, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!